Si hubieses visto mis últimos videos, lo que te perdiste, en realidad no mis últimos videos. Quedate viendo este video porque te voy a contar algo que ya hace tiempo te venía diciendo y no lo viste. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut. En el día de hoy sí, vamos a hablar de esta famosa bomba que sucedió en el TC y no me quise precipitar haciendo el video antes ni nada. Teniendo en cuenta de que la CTC es incierta hasta para cuando sucede este tipo de cosas. ¿De qué estamos hablando? De la famosa bomba de Toyota al TC. Yo les voy a decir en este video lo que me parece a mí personalmente y también les voy a, no sé si adelantar porque esta información está igual en todos lados, pero sí les voy a decir más o menos cuál es el plan de Toyota y esto quizá por qué sucedió. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible el video para que no se coman 20 minutos como hay otros videos hablando de esto, de que no, que la especulación y que... No, la realidad es la siguiente. Toyota tiene una mirada del Motorsports, lo cual me parece espectacular, digamos. Está muy bien que Toyota ponga dinero, ponga recursos y se meta en las categorías de automovilismo porque es lo que en definitiva me gusta a mí y nos gusta a todos nosotros que en este caso vos estás mirando este video, seguramente que también te gusta. Bueno, Toyota tiene esa mirada en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Toyota obviamente, como al no tener un modelo, ¿sí? Ya estaba en el Super TC2000, está en el TN, están en todos lados. Por eso vos vas a ver que Toyota está en todas las categorías del mundo, no sé, NASCAR, WEC, estuvo en Fórmula 1, sin ir más lejos, estuvo en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en la Argentina estaba TN, como te dije, en el TN, TC2000, Super TC2000... Faltaba el TC. Entonces, ¿qué sucedió? Acá se unieron dos cosas. El TC que viene en una debacle de hace años, lamentablemente, el TC viene, se viene cayendo a pedazo, 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 de retazo, de pedazo. O sea, se viene haciendo bolsa, literal. Los ratings del turismo de carretera, yo lo conté, por eso yo te dije que en años anteriores, yo ya te estaba contando esta problemática del TC y que muy pocos vieron. Cosa que no importa, pero bueno, pocos lo han dicho. El TC, como ya les dije, se viene abajo, se cae como alambre caído. Entonces, ¿qué sucedió acá? Acá sucedió lo siguiente, la conversión de dos cosas. De Toyota que se quiere unir de buena forma, de buena manera, yo lo veo bien. Y de una CTC que está quebrada. De una CTC o de un TC que necesita cambios, necesita recambios, necesita un montón de cosas. Entonces, la categoría necesita dinero, necesita sustento. ¿Por qué? Porque como dijeron también en Carburando y lo vi, hay que mantener todo ese show, hay que mantener todo ese andamiaje, toda esa categoría. Entonces, ¿qué pasó acá? La CTC no se iba a oponer, no se iba a oponer porque puede venir Aston Martin con todo el dinero, decir, quiero correr en TC y la CTC no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque le faltan recursos quizá, le falta dinero o necesita más. Entonces, vieron a Toyota, Toyota les puso el dinero. Bueno, básicamente sucedió esto. No le demos más vuelta al tema, no, que la especulación de Rossi que se fue y ahora volvió. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Hay dos cuestiones acá. O Toyota instala el Camry, el Toyota Camry, que es lo que quiere hacer, quiere darle una imagen también, obviamente. Ellos quieren tener algo a cambio. Instalan o el Camry o sucede que Rossi va a ser el que va a decir con qué equipo va a correr y Toyota lo va a apoyar con una marca independiente, digamos. Puede ser Ford, Chevy, Torino, Dodge, la que sea. A mí, ¿qué me parece que va a terminar pasando? La CTC en estos momentos, o sea, esto es fresquito, esto es de hace, te diría, minutos desde que subo esto. La CTC está viendo qué tal grado de aceptación tiene esto. Lo han contado también en Carburando esto ya. O sea, a mí me han dicho y lo he visto en Carburando que lo han dicho. Están viendo a ver si tiene aceptación en el público. Y bueno, lamentablemente para la mayoría, y yo me incluyo, no me gusta. No me gusta. Ahora, para no serlo mucho más extendido esto, ¿qué va a terminar pasando? Toyota sí o sí ya está en el TC. Esa es otra cuestión que si quieren la dejo para otro video, pero acá te lo voy a contar resumido. Después está la otra, que nadie lo vio venir. Toyota, ya hace rato que está en el turismo de carretera. Toyota está instalado en la TC Pickup. Probaron con Rubens Barrichello. ¿No se dieron cuenta esas señales? ¿Acaso toda la gente que está mirando los programas de televisión y los mismos programas de televisión no se dieron cuenta ese movimiento? ¿Van a decir que no? Sí que lo sabían. Pero bueno, ahora resulta ser que es una bomba también. Bueno muchachos, para no serlo mucho más largo. Sin más, lo que va a pasar, Toyota se termina instalando en el ACTC, en el TC, ¿sí? Con un modelo propio o van a usar una estructura y le van a poner Toyota por todos lados. Sin ir más lejos, ¿qué necesita o qué haría yo? Yo tomaría la siguiente postura. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora yo, para terminar el video, te voy a decir qué haría yo. Bien, viene una empresa, por ejemplo. Me dice, yo tengo que poner una marca. Quiero instalar una marca en una categoría. Ok, eso es para el bien de la categoría también. O sea, basta también de ver con malos ojos de que se mete una marca y está mal. No, el TC tiene un problema. Que el TC es muy tradicional y siempre lo fue. Y a mí me gustaba, hasta que me dejó de gustar por otras cuestiones. Pero bueno, no vamos al caso. Viene una marca, me dice, che, quiero poner mi marca acá. Ok, ¿cuánto es tanto? ¿Sí? Tanto dinero. O tanto apoyo, o tanta logística, lo que vos quieras. ¿Sí? Tanto beneficio de un lado como otro. Bien. Pero vos entonces ahora lo que tenés que hacer es, ¿qué haría yo? Acepto la marca, pero cambio todos los otros modelos. De Ford, ¿qué usaría? Un Formondeo o un Formusta. De Chevy, ¿qué usaría? No sé, el Chevy tope de gama de Argentina o un Camaro. Del Dodge, usaría un Challenger. ¿Y qué usaría de Torino? Ahí está la gran pregunta. Bueno, eso quedaría si toma, digamos, lo que sería un derecho a Renault, que fue la última que tuvo la marca, etc. Se lo dejo a Renault. Se lo dejo a Renault. Renault tomará qué modelo actual debe usar el turismo a carretera. Los chasis deberían ser muy similares y la carrocería actualizada. Los motores actualizados, por supuesto, porque no podemos poner, por más que sean motores multiválvulas actuales, como dicen, entre comillas, algunos, escuchaste bien, entre comillas, algunos. Bueno, podéis poner un motor, digamos, con un bloc igual del año 60. Acá tienen que ser todos motores V8, muchachos. Si Toyota quiere instalar el Camry, ok, vamos a hacer un prototipo del Camry, pero bien, al estilo NASCAR, digamos. Al estilo como de verdad debería ser. Ford va a tener que hacer lo mismo. Ahora hay otro problema subyacente a todo esto que yo estoy diciendo. Ninguna de las otras marcas apoya oficialmente a la categoría. Entonces, hay un problema aún mayor acá. ¿Que quién va a desarrollar las otras marcas si se actualiza el TC? ¿Te preguntaste eso vos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué marca? ¿Ford va a agarrar la batuta, por ejemplo, con el Falcon y lo va a hacer con el Mustang? ¿Chevy con el Camaro? ¿Renault puede agarrar Torino? Yo realmente no creo que suceda eso. Pero bueno, si te gustó este video dale tu like, suscríbete, comentame debajo qué te parece todo lo que dije, qué te parece a vos que va a pasar y si estás de acuerdo o no con el cambio. Con el cambio no, con la incorporación de Toyota a la categoría. Así que, bueno, muchachos, sin más y para no serlo mucho más largo, nos vemos y hasta el próximo video.